buenos días a todos vamos a grabar un teléfono donde tiene una raya y todo el mundo dice que esto tiene arreglo con un pegamento como este que le pones encima le pones el plástico este encima del pegamento y después esto después de 20 minutos lo que lo pone aquí muy claro si queda como nuevo pues acabo de hacer este cosita de pegarlo hemos comprado este pegamento que me costó 19 euros entonces vamos a sacar los plásticos estos que de aquí nos va a enseñar cómo ha quedado pues aquí tenemos uno y aquí teníamos el segundo y ya tenemos y el teléfono arreglado pero arreglado nada 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 se nota muy bien que la raya todavía lo tengo aquí yo os aconsejo los 20 euritos que me costó este pegamento gastarlo en un bar tomar algo ahí que no pagar por una tontería de esto que no vale para nada creo que sería muy bien aquí si se ve la la raya que no tiene ningún cambio nada 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 pues muchas gracias por visionar este vídeo